Qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone aquí en su hermoso canal de ya saben cine gamers con su buen amigo Alpiter y estoy bien contento porque hoy llega la nueva expansión de Hearthstone de Susurro de los Dioses así que hay que tener cuidado con lo que se hace a continuación y además de esto no sólo llega pues una nueva expansión sino también un nuevo modo llega estándar que ahora va a ser el formato oficial para los torneos de Blizzard y bueno para por ejemplo la copa en la Blizz con la copa mundial ya sólo se va a usar este modo que sólo te va a permitir usar las cartas más recientes aquí en este juego entonces pues bueno aquí ustedes lo están viendo dice nuevo modo de juego estándar y cada año nos estaba diciendo Blizzard que iba a haber poesía común así como en los años chinos que tienen ellos pues Blizzard va a tener sus propios años entonces este es el primer año el año del Kraken eso significa que podemos jugar con las expansiones más recientes del juego básicas más las más recientes ¿no? bueno está el modo salvaje en el modo salvaje ahí es una locura completa y tú si quieres jugar en ese modo puedes jugar con todas las cartas que tengas ya sean del gran torneo ya sean por ejemplo de tristemente Naxxramax que ya desapareció si nunca compraste la aventura ya te la pellizcaste porque nunca la vas a comprar pero todas las cartas de Naxxramax ya se pueden hacer con polvo entonces bueno vas a tener esa opción todavía cuando al menos cuando yo estoy haciendo este vídeo chequen luego las fechas porque luego por ejemplo en clase chequenlas como me mienten madres por cosas que ya no tienes entonces yo decía a ver wey esa madre fue hace dos años si estás viendo este tipo de cosas y bueno aquí me van a dar dos sobres o no un sobre si gano dos este dos rondas entonces vamos a ver qué pasa pero bueno este aquí está en modo salvaje pueden ver cómo se ponen ahí algunas pues sí se ponen ramillas y todo este vamos a abrir sobre esta aquí tengo unos cincuenta y tantos cincuenta y tres creo que vamos a abrir como cincuenta y cinco pero se los voy a editar sólo voy a mostrarles cuando me salgan legendarias o doradas nada más este digo si hay algún momento chistoso que me pase a continuación pues se los pongo también si no para que este vídeo no dure mucho dure unos ocho o diez minutos y que no sea tan monótono para algunos dudas comentarios sobre esta nueva expansión por favor déjenmela aquí abajo y yo trataré de respondérselas no les me voy a despedir porque apenas esto está empezando entonces pues vamos a darle a esta nueva expansión y ya quiero abrir mis sobres y jaja huevo cosa porque sabemos que hay mucha gente que trata de esta dieta y miren que nos da una bienvenida a los dios antiguos recompensa quisiera ser tú pero bueno nos damos el tomo a todos eso es lo bueno desde el primer día es que hay 7 para todos 7 para todos dije ok a este sobre se debe ok bueno ahí está la poco bueno el otro mundo veamos 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 oh bueno al menos son dos raras rara rara destruye todos los secretos enemigos jejeje por cada uno bueno a este el secretín le debe de encantar esta carta van a ser de best friends esta carta con el secretín este y descarta bueno vamos a la que sigue ay bueno que te puedo decir aquí este me tardé dos horas dándole pícle y pícle y pícle ahí le bien me está dando suerte entonces le digo que estuve dos horas pícle y pícle y pícle y mis amigos diciéndome ya abrí mis cincuenta sobres y ya hice esto y ya es y ya y ya bueno como un dorada al menos ya es algo bueno y así dos horas pícle y 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 me decía que los servidores este estaban demasiado llenos pero gracias le vienes en serio mil mil gracias este le agradezco el comentario al menos ya no salió una dorada y si hice la preventa nada más que amo este dorso lo amo lo adoro esta bien chingón y por eso es que lo estoy usando rara es de que le empieza a dar ventaja a otros jugadores porque esos jugadores entonces aunque tú ya tengas esas cartas en preventa pues los otros jugadores ya las están empezando a jugar les está y aquí está nuestra primera este legendaria que será amigos se aceptan apuestas esperemos que yo ya me mostraría que fue una legendaria de guerrero pero se aceptan apuestas este entonces si no no puede hacer eso blizzard no la tiene que liberar así de golpe a todos y pues ahí es el problema no sé porque ahí empieza una sobresaturación en los servers y ojojojojo uno de los dioses corruptos a huevo digo no sé no está foil pero al menos o dorada como le dirían otros pero al menos al menos nos salió uno de los cuatro dioses creo que ese tumbo es otro entonces ya tenemos dos de los cuatro dioses o si invoca a tus esbirros con este actor que murieron en esta partida esta carta me gustaría por ejemplo con silvanas de hecho la vi hace rato le estaba jugando con lento y bueno no le estaba jugando con lento sino que se la jugaron pero ya estaba súper muerto el boy ese nada más se la bajó y después de bajársela se dio el tipo pero bueno primera legendaria la clara y bueno un poco buen sobre todos este raras y una épica rara rara dorada ojojojojo esto se va directo al buen youtube rara dorada que es que se sólo puede atacar si tuve que si tuve que atacó en ese turno creo que es de picaro esta había visto un combo con este y con otra carta que cada vez que ataca cada vez que ataca y mata a otro esbirro puede atacar de nuevo pero sólo a otros esbirros así es si no fuera la cara no es que yo lo había entendido con otro combo si hubiera sido como el juego que yo me imaginaba no manches esa carta estaba súper ronaca pero no si yo sólo estoy parafaciendo y diciendo locuras ya tenemos este una rara además de este uuuuy nuestra segunda rara o nuestra tercera si tomamos en cuenta la que nos dieron por jugar el día de hoy rara hay que ser amigos ustedes que dicen ah yo estoy batalla agrega dos bananas a tu mano creo que es este el mucla este corrompido pero bueno la otra legendaria estaba muy cabrona la neta ya con eso con muy buen servidor si entonces el problema cuando tienes un rato sin la tercera si uuuuuf y sólo nos tomó como tres este legendarias entre una y otra ah inflige uno de daño a un esbirro así sobreviví un poco a una babosa dos dos de batalla y inflige uno de daño a todos los esbirros ok esta es la que importa ah legendaria dorada uuuuy papuuu legendaria dorada y yo sé yo sé yo sé que los que están viendo en youtube me la van a mentar que les caga que diga papu y es una mala costumbre que se me está haciendo últimamente pero miren es ahora si me hicieron más con esa madre empezaría a cambiar y sería dorada 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 ah no mames esa madre si se la tengo que mostrar a mis amigos al rato entonces la voy a convertir en redes al rato esa madre y voy hasta la pongo como portada eh porque está muuuuy buena jejeje para hacer un poco más dos no lo voy a tomar rara burrata rara rara tenía que abrir primero estas dos y luego a las de acá pero ehh inflige nueve de daños divididos altivamente en todos los personajes bueno por tres de mana está muy naka está muy naka por tres de mana este cada vez que invoca a un esbirro con solo de uno otorga escudo divino madres pinche paladino pe con esta madre y esa con la que le da más dos peste y le quita el escudo divino y si puedo ver algunos cumpillos por ahí un dorada bueno rara pudo habernos salido mejor pudo habernos salido peor pero nos salió algo al final de cuentas siempre se agradecen las doradas importar que sea mala digo no se como vaya a estar realmente igual yo digo que es mala y en el metagame en los siguientes meses se vuelve una cosa bestialmente usable minimizing pero nada y vamos por nuestra quinta legendaria cuarta si desprendamos la que nos quitan porque una nos la regalaron técnicamente a todos ay no tengo que dejar que decir la palabra pero a maldita maldita sea que esto emociona señores esto emociona y señoritas porque sé que por ahí habrá una gente que estará viendo esta ojojojo y dios mío me salió otra vez este cabrón bueno al menos son 400 de polvo pero igual y 800 porque no es que nada más porque las coleccionó todas las cartas pero si no sí que le darían la madre a los dos también es tan acá a ver a ver a ver a ver a ver ojojojojo o sobre op dos raras y una épica rara dorada que aquí no puedo ver bien si es de mago creo que si es de mago pero por un momento creí que iba a ser épica dorada provocación grito de batalla copia que copia ataque y salud de el esbirro aliado imagínense esta se la copiará se hace tú más allá cuando es una 15-15 y luego le copias a esta cosa y verga que también sea otra 15-15 pero con provocación digo suena divertido pero dependiendo del metagay como es práctico como igual y me estoy echando unas chaquetas mentales muy cabronas cuando le tienen que salir vamos a generar ya vamos vamos legendaria vamos con dorada bueno hoy está me gusta la animación si me gusta la animación rara muy bueno no fue el último sobre pero al menos si fue el penúltimo dos raras por favor que no sea una repetida por favor que no sea una rara repetida porque por favor que no digo hay rara que no sea una legendaria repetida vamos 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 y tres de cuatro dioses y perdónenme por decir esto pero eso es todo pinche papu al final de tu turno coloca un esbirro de tu mazo en el campo de batalla sí señor último sobre ya me vale madres digo si me saliera el cuarto dios ya estaría muy cabrón pero no 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 y esto sí se los voy a grabar para youtube porque nos estamos despidiendo invoca a los tres con adiós esta chingadera se invoca el al puto 42 al pinche este town y al que les da más una de ataque a todas las a todas las criaturas de ese cabrón no me chingues pinche chingadera de cara pero que no sea muy muy jugable y bueno amigos pues este espero que se le hayan pasado bien digo nada más era así una pequeña apertura de sobres estos son los precios de méxico entonces para los que tengan dudas de en cuanto están pues aquí están los de los precios para méxico y éste pues yo me la pasé muy bien gracias por haberme acompañado y no creo que nada más vamos a ver cuánto polvo tengo para de una vez deshacerlo eso ya voy a como para cerrar esto vamos 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 este ah mira 1145 bueno para 50 sobres y pinche legendaria repetida pero bueno en general estuvo bien ya tenemos 4730 tengo que ver muy bien cómo se hace el mazo de guerrero que quiero hacer no sé si se lo subió o no pero por mi parte es todo como siempre yo soy su buen amigo peter y a disfrutar de herston para todos los que nos gusta este juego tan competitivo y también hecho no para los que estuvieron aquí en el stream conmigo pues los está viendo después gracias por acompañarme estuvo pesto y tres de cuatro dioses de los dioses de los susurros estuvo muy chingón entonces nos estaremos viendo y repátenme seguirme en youtube si estás aquí en el stream para que se vea hasta los vídeos que tengo reba que hago muchas guías no sólo de herston sino pues de muchas cosas un chart de batman es de years or war de muchas cosas entonces ahí está gracias y hasta si será hasta la próxima si hasta la próxima web